que rico saludarlos a todos ustedes tres minutos dedícale a dios en este día te invito para que digamos juntos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén digan todos conmigo señor jesús en este día me pongo ante tu presencia te pido que tu gracia y tu amor esté conmigo que tu paz permanezca en mi vida y que alejes de mí toda fuerza del maligno amén les comparto el texto bíblico de este día síganme y los haré pescadores de hombres ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron palabra del señor gloria a ti señor jesús el texto de hoy nos lleva a reflexionar en torno a tres momentos centrales el primero de ellos escuchar el llamado muchas personas dios los llama dios los invita que lo siga pero no escuchan su llamado es más se hacen los sordos no necesito no quiero y se quedan en su realidad no quieren escuchar el llamado que él los está haciendo eso le pasó a estos apóstoles escucharon el llamado hoy a lo mejor dios te está llamando y no lo quieres escuchar prefieres quedarte en tu realidad prefieres quedarte en ese mundo en el cual te encuentras sumergido en el día de hoy dios te llama pero hay que escuchar el llamado cuando viene ese llamado viene una segunda realidad soltar lo que hago soltar lo que hago dice el texto que inmediatamente dejaron las redes es decir soltaron lo que hacían y hay personas que quieren escuchar el llamado pero no se atreven a soltar lo que hace y allí es donde vienen esas realidades que pareciera que dios no me escucha dios no me oye y comenzamos a quedarnos en nuestro mundo en lo que hago me quedo en esa realidad y no quiero soltar lo que hago y sabes cuando no me atrevo a soltar lo que hago es donde vienen muchos momentos de nuestra vida donde nos quedamos anclados donde no vemos cambios donde no vemos nuevas realidades hay personas que no se atreven a soltar aquello que hoy dios les está diciendo déjalo entrégame para que me pueda seguir cuando eso lo comprendemos pasamos a la tercera realidad seguirlo y seguirlo cambia tu realidad cuando usted y yo seguimos a jesús seguimos a dios hay cambios de nuestra realidad no me digas y no te creo si me dices que estás siguiendo a jesús y no hay cambios en tu realidad continúas en el mismo mundo continúas en la misma situación si no hay cambios no hay seguimiento de él yo personalmente lo he aprendido a experimentar entre más lo he seguido más cambios y realizado más cambios se ven y se manifiestan en mi vida no sólo por la edad que va avanzando sino por la manera como uno comienza a experimentar a ver y a vivir la realidad y a vivir la propia vida seguirlo cambia tu vida cuando lo escuchamos soltamos lo que hacemos y lo seguimos para cambiar esa realidad dice el texto no siguieron y cuando ellos lo siguieron cambió su realidad hoy quiero invitarte a que comprendamos estas tres palabras escuchar saltar soltar y seguirlo para cambiar nuestra realidad a todos ustedes una bendición muy especial en este día y que sea el dios todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te bendiga tres minutos para dos dedican en este día tres minutos para dos dedican en este día